Algo trama el gobierno al sacar ciertas cosas, el periódico fue muy puntual, saca ciertas fotos por algo, tendenciosamente, porque ha habido otros actores incluso más agresivos, más ofensivos en contra de la propia autoridad y no salen sus fotos. Entonces, yo creo que sí hay una tendencia muy marcada, muy patente para estos compañeros, pero como lo decimos desde CLAMA y desde el Frente de la Procesidad Unitario, vamos a defendernos a ellos y a todos los que faltaron, porque no vamos a permitir que se apunte desde un punto de vista malévolo y oscurantista por parte del gobierno ni de ningún periódico a los compañeros ni al movimiento social.